Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como hay el arco de estos tiempos que nos gustaban Siete, siete mariposas, hoy también son quince años Déjame robarte un beso que te enamore y que no te valga No lo sé ¿Por qué? ¿Por qué no me lo busqué? ¿Por qué no me lo busqué? ¡Sigamos tanto por mí en los fans' choice of words! Por las noches voy a amarte, sin reproche te voy a extrañar ¡En la terrestre! ¡Sigamos tanto por mí! ¡Ya! ¡Gracias!